Música Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste y la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue que lo regaba Música Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste y la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue que lo regaba Música A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor se ven muy triste y sin color Porque los campos en una flor se ven muy triste y sin color Música Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga Música Música El verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Música Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga Música 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 Adiós César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Adiós César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor se ven muy triste y sin color Porque los campos en una flor se ven muy triste y sin color Música 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, jijá, jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, ay, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! ¡Ay, mi corazón se marchitó de amor! ¡De pura pena se secó la flor! ¡De pura pena se secó la flor! ¡De pura pena se secó la flor! En mi jardín ya no había quien las regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió ¡De pura pena las flores se marchitaban! Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! ¡Ay! Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! Mi corazón se marchitó de amor ¡De pura pena se secó la flor! ¡Ay! ¡Pero que yo me voy! ¿Porque yo me ando? Porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico, qué rico! ¡Sí! ¡Huepa! ¡Eh! ¡Ja, ja! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, 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 Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, sí Yeah, y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Uy, rico! Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música Charanga Con Chucho Arlandes y su conjunto Mar Azul ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí! Quiero mi güerita ¡Ahí! Yo no sé qué hacer ¡Ahí! Quiero mi güerita ¡Ahí! Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra Mazateca Y vamos a bailar ¡Uy, uy, 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 uy! Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Pino Tepa Nacional 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 Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Pino Tepa Nacional Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, pon este compás, mueva la cintura Vamos a bailar, mueva la cintura, pon este compás Y venga el saludo, hasta la labunilla, la ciudad de México, el semillo, Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Y venga Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo 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 Una morena que me gusta pasearla, cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita, báilame el compás Me chuparrosita, báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, me chuparrosita Tando García y su grupo, Tropical San Andrés Ay, por qué yo me ando, por qué yo me voy Caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me andozi Sí, caminando y me andozi Sí, caminando y me andozi Sí, sí, sí Hey, bueno Rico que rico, yeah Ay, porque yo me ando, porque yo me ando Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Huy, rico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva las caderas Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la escultura Con este compás Mueva la escultura Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla en el parque nacional Tengo una más que la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una máscara Tengo una máscara Tengo una máscara Tengo una máscara Y no te ves bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todas dan consuelo Y no te ves bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todas dan consuelo Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonito, aunque se ve lo bueno Tanto paraíso de la dinastía Juárez Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañía, una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañía, una preciosa yegua El burrón le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada El burrón le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada Pero vas a ver, que voy a crecer Muy sin machito, lo vas a tener Pero vas a ver, que voy a crecer Muy sin machito, lo vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañía, una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañía, una preciosa yegua El burrón le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada El burrón le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada Pero vas a ver, que voy a crecer Muy sin machito, lo vas a tener Pero vas a ver, que voy a crecer Muy sin machito, lo vas a tener Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lecita que no dejo de chupar Vuela la mi nena, vuela mi negrita Vuela la compa, el chupa rosita Vuela la mi nena, vuela mi negrita Vuela la compa, el chupa rosita Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lecita que no dejo de chupar Vuela la mi nena, vuela mi negrita Vuela la compa, el chupa rosita Vuela la mi nena, vuela mi negrita Vuela la compa, el chupa rosita ¡Gracias! 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 Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Miro su vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Me llama María Dolores, hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Miro su vida boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que no la revolces! ¡Güepa! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Miro su vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Me llama María Dolores, hay que hermosura de mujer Tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La unión americana ¡Güepa! 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 ¡A gozar así! ¡Con ritmo! ¡Vamos todos a bailar! Vamos a bailar, esta cubia sin igual, vamos a bailar, esta cubia sin igual Bailemos todos contentos, este ritmo tropical, bailemos todos contentos, este ritmo tropical Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar, vente nena, vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando, con su ritmo guapacha, el conjunto está tocando, con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura, con ritmo sensacional, muevan bien la cintura, con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás Así ¡Ey! 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 ¡Gózala! Uno para allá, otro para acá ¡Ey! ¡Gózala! Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapacha El conjunto está tocando con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para adelante Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Tanto lo amaba Y era el ritmo sensacional Sononomías Tanto lo amaba El Gathering Lo amaba Tanto lo amaba Capel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!